Hola, hola, muy buenos días o muy buenas tardes donde quiera que ustedes se encuentren y espero que tengan un excelente día. Hoy vamos a preparar esta receta más para su cocina, cocinando a mi estilo. Hoy vamos a preparar unas riquísimas fajitas de res, para eso yo aquí tengo mi bistec de res. También por acá tengo tres chiles morrones que viene siendo verde, rojo y anaranjado. También tenemos por acá cebolla blanca, una cebolla pequeña blanca, un chile jalapeño y también tenemos cebolla morada, sal de ajo, sal normal, jugo magui. Por aquí tenemos consomé de res y pimienta. Con estos pocos ingredientes vamos a preparar nuestras riquísimas fajitas de res. Como primer lugar voy a picar mis verduras. Como pueden ver ya tengo mis vegetales completamente partiditos. Yo todos los partí así, en julianas, las cebollas, los chiles, todo esto ya lo tengo picadito. Ahora vamos a picar nuestra carne y quitarle todos esos pellejitos. Como pueden ver yo ya tengo partidito mi bistec de res, yo ya lo partí así para mis fajitas. Y yo le quité toda la grasa, el cebo que yo le pude quitar. Acá por acá tengo una pequeña plancha o un comal donde yo voy a empezar a hacer mis fajitas. Lo voy a poner a calentar solo un poco. Yo aquí tengo mi plancha ya lista. Vamos a ponerle solo un poquitito de aceite de oliva. Solamente un poquitito para que no se nos pegue tanto nuestra carne porque recuerden que le quitamos la grasa. Ahora sí vamos a echar nuestro bistec para empezarlo a cocinar para hacer nuestras fajitas. Lo hacemos así. Yo el fuego lo tengo a término medio. Aquí le vamos a agregar poquita pimienta. Es como una media cucharadita de té. También le vamos a agregar ajo molido o sal de ajo. Ahí está. Le vamos a poner poquitita sal. La sal ya es al gusto de cada quien. Y vamos a revolver. Revolvemos para que nuestra carne se cocine perfectamente. Y ahí la vamos a dejar cocinar aproximadamente. Yo por unos 20 o 19 minutos yo les voy a estar diciendo. Vamos a estar moviendo nuestra carnecita para que se nos cosa parejo. Si en tu comal o en tu plancha se junta demasiado caldito, con una cuchara quítaselo aquí y remuevelo. Para que no se te vaya a desparramar. Ya que es todo el caldo que suelta la carne. Pero si crees que no se te va a tirar, pues así déjalo. Hasta que se disminuya. Esto huele delicioso. En este momento cuando ya nuestra carne empieza a soltar su grasita. Y en todo ese caldito que tenía, ya se fue. Es momento de agregarle nuestras verduras. Vean que rico. Le vamos a empezar a echar su cebollita morada y la blanca. Vamos a empezar a revolver con mucho cuidado. Ya que revolvimos perfectamente, vamos a agregar nuestros chiles. Morrones. Aquí está. Qué bonitos colores. Ahí está. Y vamos a revolver. Y acá por acá ya dejé aproximadamente unos 8 minutos cocinando mis verduras con mi carne. Ya está. Yo ya las voy a apagar. Y así quedaron mis deliciosas fajitas de res. Espero y te guste y me des un me gusta, un compartido. Simplemente deja tu comentario. Aquí está. A mis fajitas solo le voy a echar unas gotitas de jugo mague y también le voy a echar sazonador de res. Un poquito revolvemos nada más. Y ya estarán listas para comer. Como puedes ver las fajitas quedan súper deliciosas. Yo ya dejé pasar aquí unos 10 minutos. Nuestras fajitas ya están listas para comer.